Soy Roberto Gutiérrez, soy profesor de psicología de las clases Pensamiento y Lenguaje, Psicopatología 2 y Psicología en Situación de Crisis, las dos últimas en inglés. Yo soy de Lenguaje, me vine a vivir aquí a los 18 años, a estudiar psicología precisamente y bueno, desde entonces me he quedado, soy el segundo de, somos cuatro hombres. Me dedico al psicoanálisis, tengo mi consultorio privado y además de eso soy coordinador clínico en un centro comunitario que se dedica a apoyo emocional para pacientes de todo tipo, pero principalmente psiquiátricos. Me apasiona mucho el psicoanálisis, lo que uno descubre en la clínica, dedicarme a ello y he encontrado en la docencia como consecuencia de eso un espacio para hablar de lo que me gusta, seguir investigando, seguir trabajando los temas y pues al mismo tiempo como transmitir algo de esa pasión. Siempre me había gustado la idea de combinar docencia con clínica para seguir investigando, seguir trabajando y bueno, también transmitir a los alumnos. Trato de preguntarles mucho y hablar con ellos cómo están, cómo sienten el curso, qué modificaciones necesitan y estar abiertos como a lo que ellos proponen. He aprendido mucho desde preparar una clase, desde sobre todo poder explicar cuando son alumnos muy jóvenes o apenas están iniciando, poder explicar contenidos muy complejos en términos muy simples, como que ese reto me implica y también el trato con los alumnos. Básicamente trato también modificar las formas en como doy las clases en función de lo que pide el grupo, creo que es bien importante y sobre todo eso, estar como muy flexible a lo que pide. También se ha visto y me lo han dicho que el nivel de exigencia de los de nuevo ingreso ha aumentado y eso se nota, entonces creo que se iba mejorando y eso me da mucho gusto. Yo creo que ha habido muchas mejoras desde la mejor selección de alumnos, mejor selección de maestros, ha habido más control en el sentido de objetivos más claros, estatutos más específicos, también metas más claras y mayor exigencia de parte de todos. Me gusta el crecimiento que tiene, me gusta hacia dónde están dirigidos, creo que le están poniendo mucho esfuerzo, mucho empeño, eso creo que vale la pena y se transmite tanto a los profesores como a los alumnos. Felicidades por 15 años de esfuerzo y ojalá eso siga así, porque nos damos cuenta y se aprecia, tanto como trabajador y docente de aquí y estoy segurísimo que los alumnos los empiecen a notar. Gracias por ver el video.